En tercer grado, Leopoldo Gómez, Denis Maerker, Joaquín López de Origa, Carlos Lourette de Mola, Leo Suckerman, Raimundo Riva Palacio y René Delgado conversaron sobre el inicio del juicio contra el Chapó, Guzmán, donde han surgido una serie de revelaciones que imputan a función. Los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de México, además, hablaron sobre la participación del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la edición especial del lunes. Te dejamos el video del programa completo del 21 de noviembre. Raimundo Riva Palacio explicó que en el juicio contra el Chapó, que se realiza en una corte de Nueva York, la Fiscalía de Estados Unidos busca probar que Joaquín Guzmán lo era, si era un gran capo de las drogas, porque tanto en México como en Estados Unidos, el Chapó, nunca ha reconocido que él estaba en la actividad criminal, en los primeros días del juicio contra el Chapó, Jesús el Rey. Zambada declaró que el expresidente, Felipe Calderón, y el presidente, Enrique Peña Nieto, entre otros funcionarios y exfuncionarios, habían recibido sobornos del cártel de Sinaloa. El rey, Zambada acusa a Genaro García Luna de aceptar sobornos a través de Zambada, la Fiscalía pretende demostrar la forma en que, el Chapó, llegaba a los más altos niveles, tenía todo el poder para corromper y además para tomar ese tipo de decisiones, señaló Riva Palacio. Apuntó que la defensa de Guzmán Loera probará que su cliente es, una víctima del cártel del Pacífico. Presentan, al Chapó como un segundón del cártel de Sinaloa, que en realidad el jefe es el, Mayo Zambada, agregó Leo Zuckerman. Destacó que varias de las declaraciones de, el rey, Zambada se filtraron, a pesar de que debieron haber sido privadas. A mi juicio, este no es un juicio contra Joaquín, el Chapó, Guzmán, este es un juicio contra el gobierno mexicano. Denis Maerker dijo que en México, para que el narcotráfico llegara a los niveles que llegó es evidente que necesitó de una serie de complicidades del Estado mexicano a su más alto nivel. Jesús Zambada García testifica en juicio contra, el Chapó, en y mencionó que las declaraciones de un capo en la corte de Nueva York son creíbles por los mexicanos. Opinión que respaldó Joaquín López Dóriga al mencionar que, el delincuente adquiere una fe pública, ante el desprestigio y la debacle del Estado mexicano. No todos los delincuentes dicen cosas que tiene credibilidad, afirmó Leopoldo Gómez. En este caso la tiene por el desprestigio del Estado mexicano, en la lucha en concreto contra el narcotráfico. Su Kerman admitió que le cuesta trabajo, pensar que un presidente de la República tome dinero del narcotráfico, porque tendrían que ser tremendamente brutos, primero porque si quieren ser corruptos pueden hacer mucho dinero por otros lados y este dinero es muy sucio, tan sucio que los van a agarrar y los van a tener extorsionados por Estados Unidos. René Delgado sostuvo que se trata de una paradoja al tratarse del juicio de un capo del narcotráfico, pero es la condena de un régimen político, al final es la suma de la impunidad criminal frente a la suma de la pusilanimidad política, lo que te da por resultado un estado de corrupción. Jesús Malverde, santo de los narcos, aparece en juicio contra el chapo Carlos Louret de Mola dijo que hay que esperar las pruebas de las declaraciones de el rey Zambada, que han escandalizado y que, vamos a ver cuánto tarda Donald Trump en echar mano de estas declaraciones en un tuit. Maerker y López Dóriga coincidieron en que no hay ningún personaje que defienda al Estado mexicano de las acusaciones de, el rey, Zambada, así como tampoco nadie defendió la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M., ni la desaparición de la Policía Federal. Suckerman expuso que a, el chapo, Guzmán, lo hicieron los consumidores de drogas en Estados Unidos. ¿Qué es la guerra contra las drogas? No hay una responsabilidad de Estados Unidos en esto, cuestionó, ¿quién es Jesús Malverde, el santo de los narcos? AMLO en tercer grado Los panelistas también hablaron sobre la participación del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en la edición especial de tercer grado del lunes pasado, a unos días de la transición de gobierno. Amnistía, legalización de las drogas y corrupción, son algunos de los temas prioritarios en el arranque de la administración de López Obrador. A partir del 1 de diciembre, López Obrador se convertirá oficialmente en presidente de México. Convertido en un hombre poderoso, apuntó Loret de Mola y no podrá, evadir los cuestionamientos con descalificaciones, zafarse o intentar zafarse de las críticas con etiquetas, con apodos, con descalificaciones a la persona que emita una crítica. Bienvenido un presidente que replique, que diga, yo no estoy de acuerdo con ese dato, Zuckerman dijo que vio a un presidente preocupado por la seguridad del país porque, Peña le está entregando. Una bomba no que va a explotar, que ya explotó, en el tema económico, López Obrador, no tiene idea de cómo va a recuperar la confianza de los inversionistas para crecer al 4%. Decir que la gente va a venir a México porque no hay corrupción suena muy bonito, pero no es una propuesta de política económica, apuntó. Delgado concluyó que, si no reponemos confianza en nosotros mismos podemos hacer mil y un reformas a ley y la corrupción no se va a acabar, AMLO en tercer grado, rumbo a la toma de protesta a otras emisiones de tercer grado. Con información de tercer grado, RMT.